¿Qué es la cuaresma? Pero los demás sí, como una especie de mortificación material para fortalecer el espíritu, así que en este miércoles de ceniza y también el viernes santo, la iglesia nos invita a hacer ese ayuno material, en esta cuaresma que vamos a hacer ayuno material, que no lo sepa nadie y que nos alegremos por ese ayuno mortificando nuestro cuerpo y también en esta cuaresma que vamos a hacer el ayuno espiritual, que lo hagamos con alegría y que todo sea ofrecido para Dios. Gracias. 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 Gracias.